Desde hace meses, Cuba presenta un desafiante escenario con el abastecimiento de medicamentos al acentuarse la falta de varios grupos de fármacos. En medio de la difícil situación, el país prioriza el suministro para el tratamiento de las enfermedades crónicas y la atención a pacientes graves. Aún así, persisten las insatisfacciones por la falta de cobertura y la poca efectividad en el control. Es por ello que se desarrolla en el territorio el proceso político relacionado con la distribución, producción y comercialización de medicamentos. Esta no se trata de una ofensiva coyuntural, sino un proceso que pretende continuarse. Luego de la fiscalización llevada a cabo en las farmacias, se realizó un análisis donde se expusieron los señalamientos encontrados. Entre los más comunes se encuentran la prescripción de recetas por complacencia y violaciones como la comercialización ilícita de los productos. Estos resultados son variados y presentan características particulares en cada Consejo Popular. La carencia de insumos y materias primas resulta un problema presente en la industria farmacéutica cubana, por lo que arreciar el control se convierte en una prioridad. Alí en Armas Enríquez, Notisur.